...chiquito. ¿Sabes por qué no le hago a veces? ¿Por qué? Porque estoy chiquito, tonto. Hacía mucho que no le decíamos. Oye, Perico, ¿por qué te cortaron el pelo así? Porque estoy chiquito, tonto. Muy buena respuesta, de veras un mensaje a todos los alumnos que los tratan mal, a sus maestros, a los papás que les pegan a sus hijos cuando les pregunten, ¿por qué lo hiciste? Que se orinó en la cama. Porque estoy chiquito. Un primo tiene 34 años, ¿por qué te orinaste? Aunque estoy chiquito. ¿No le decían el telúrico? El telúrico, no, ese es otro. Oye, a ver, Rafa, ¿me puedes pasar una silla, por favor? Omar, esto sí es muy importante. Voy a leer un email que llegó que me llamó mucho la atención. Bueno, en lo que te llega el mail, digo la silla. Saludos a María de Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias. Que si a veces un me hago popó. Ya me hago caca. Me hago caca. Tonto. Saludos a María José de Milano, a Guillón de Venezuela. Muchísimas gracias, amiga, de veras, muy bonitos comentarios. Por favor, siéntate aquí, Omar. ¿Cómo no? Con todo gusto. ¿Qué voy a hacer? A ver, DJ, por favor, si me puedes poner una música... La batidora. No, no. Tienes que escuchar lo que te voy a leer. Por favor, una música de poema, mi querido. Tengo el de la licuadora, tengo el baile de mi padre. Hola, Omar Chaparro. He estado escribiéndote a menudo. Y como es lógico, ningún mail has leído. Pero no pierdo la esperanza de que este lo leas y descubras que en estas letras entiendas lo mucho que siento por ti. Significas mucho para mí. Si estuvieras a mi alcance, te juro que sería feliz. No te conozco y ya te amo. Tu sola mirada... Tu sola mirada... Tu sola... Tu sola me... Tu sola mirada me basta para descubrir que eres la persona más maravillosa del mundo. No, hazle una mirada de su mirada. De borracho tiro... ¿Ok? Ándale así. Esa mirada me basta y la necesito para que esta estúpida, así dice, ¿eh? Pueda sobrevivir. Te juro que te quiero. No es como todas las demás. Yo sí te quiero de verdad. Siempre y al infinito. Eres como mi Dios. Cristo parado. Cristo parado. Eres como mi Dios. ¿Y dice Cristo parado? Sí. Como mi inspiración. Te amo. Desmedidamente. Soy adicta a tu programa. Con tal de verte, dejo todo. Omar, te amo. Oye, está, está bonita. Estábamos los sangueros, pero está bonita. Mónica. Atentamente, Ricardo. Ay, no te creas, este... No, Moni, Moni. Dice Moni. Es una chava que está muy enamorada. Ve, ve, ya están llorando todo el mundo. No, deja. No lloren, muchachos. No lloren. Sí le voy a contestar. ¿Eh? Porque sí contestamos, lo que pasa es que... No nos presta la computadora en la capulquilla. Omar, ya hiciste llorar a todos, chihuahua. Perdón. A ver, tú también siéntate. A ver, tú también siéntate.